Mira lo que has hecho vida mía Si pensando en ti paso todo el día ¿Y qué puedo hacer para olvidarte? Quizás ya es muy tarde para amarte Mira como sufre aquí muy dentro Este corazón triste y cobarde ¿Y qué puedo hacer para olvidarte? No tengo la culpa, naciste para quedarte Ven, cura mis heridas Vida de mi vida Esperando estoy Ven, calma esta agonía Y mi fantasía Quiero oír tú Mira como sufre aquí muy dentro Este corazón triste y cobarde ¿Y qué puedo hacer para olvidarte? No tengo la culpa, naciste para quedarte Mira lo que has hecho vida mía Si pensando en ti paso todo el día ¿Y qué puedo hacer para olvidarte? ¿Y qué puedo hacer para olvidarte? Quizás ya es muy tarde para amarte Ven, cura mis heridas Vida de mi vida Esperando estoy Esperando estoy Ven, calma esta agonía Y mi fantasía Vida de mi vida Quiero oír tú Ven, calma esta agonía Y mi fantasía Quiero oír tú Quiero oír tú Quiero hacerlo Gracias.